Ahora sí, entonces, ya, muy bien, buenos días a todos, a todas, como siempre los felicito y agradezco su asistencia. Bien, continuando un poco con lo que hemos trabajado en la clase anterior, vamos a seguir viendo, cierto, este extracto del ensayo Recado Confidencial a los Chilenos, del poeta, cierto, escritor Mapuche, Licura Chihuayla, que es el actual Premio Nacional de Literatura, cierto, que fue hace, creo que un mes más o menos, cierto, yo les publiqué ese día cuando él obtuvo el Premio Nacional, les publiqué un poco de él en el tablón, a todos los cursos, así que por ahí está esa información, ya, también les subí algunos videos, se los subí ayer, si no me equivoco, antes de ayer, no sé si alguno habrá visto alguno, bueno, no hay obligación que los vean todos, ni tampoco obligación que los vean, pero sí, ojalá puedan ver alguno, son un poco extensos, bueno, depende, 45 minutos, una hora cada uno, la mayoría de los casos, pero es porque son entrevistas, y entrevistas bien interesantes, porque nos permite comprender el otro lado, la otra parte de la historia, un poco más interiorizaron en su visión de mundo, de la cultura Mapuche, en tanto él como una especie de representante de esta cultura, y por otro lado, de cómo él también ha ido abordando diversos temas de su propia cultura en su literatura, ya, entonces vamos a continuar revisando este ensayo. Bien, denme un segundo, mientras se comparte pantalla. Lo último que habíamos comentado, cierto, era esta, uy, está demorándose en cargar, esperemos que cargue bien nomás, que a veces se pone muy lento. Lo último que comentábamos, cierto, era esta visión mítica, cierto, que muchas veces se hacía de los pueblos originarios, ya, donde estaba la presencia de las fuerzas sobrenaturales, ya, y eso explicaba muchos mitos, ¿verdad?, mitos de origen, de las cosmogonías propias de estos pueblos. Ya, tengo un problema con el PDF, vamos a ver si es que ahora me carga de nuevo, ya, no me está cargando. A ver, denme un segundo, ya. Bien, como les decía entonces, hay muchos mitos sobre este, chicos, sin rayar, Matías, sin rayar la pantalla, Matías Mondet. Ya, voy a ver si mientras me carga el PDF, ya. Bueno, como les comentaba, hay muchos, hay muchos mitos de esta cultura, ya, como varias culturas, sobre todo, que son principalmente orales, ya, porque la cultura mapuche se adaptó a la escritura, pero eso fue muy posterior, ya. Son culturas que nacen principalmente desde la oralidad, ya, y ellos tienen muchos, muchos mitos y muchas leyendas. Y uno, una de las leyendas, o mitos más bien, porque tiene que ver con los mitos cosmogónicos también, de origen, era este, este relato, cierto, de Tren Trenica y Kai Bilú, que les comentaba. ¿Ya? Bilú es la pronunciación en español, pero acuérdense que en Mapuzungún la B no se pronuncia, por eso, por ejemplo, no es Bío-Bío, sino era Fío-Fío, ya, o algo así, dentro de la pronunciación de ello. Y Bilú sería como Filú, ya. Y estos seres, estas serpientes, grandes serpientes mitológicas, ya, en el fondo representaban dos espíritus, dos fuerzas contrarias, cierto, que estaban en pugna, ya, que eran el espíritu de dos guerreros, que habían peleado en vida, luchado en vida entre ellos, y después habían encarnado en este espíritu de las serpientes, que eran espíritus protectores. Eran los espíritus protectores del mar y la tierra. Entonces, la explicación mítica, cierto, era que se enfrentaban, ya, y habían dado origen, una, bueno, por un lado, dieron origen a varias cosas. Por un lado, era para explicar esta situación del diluvio universal. El diluvio universal es bien interesante, porque ustedes saben que aparece la Biblia, con el pasaje, cierto, del Arca de Noé, aparece en otras tradiciones, por ejemplo, la tradición maya, aparece el diluvio universal en el Popol Vuh, aparece narrado en ese libro, ya, de los maya quiché, también aparece en los mitos atlantes, de la Atlántida, aparece el diluvio universal, de alguna manera, o podríamos asociar, una de las inundaciones de la Atlántida, podríamos asociarla quizás con esto, ya, y también acá, en esta cosmogonía, cierto Mapuche, entre Entrénica y Caibilú, aparece este mito también del diluvio universal. Entonces, cuando pasa eso, cuando pasa que varias tradiciones, varias culturas, cada una explicándolo de manera diferente según sus mitos y sus leyendas, pero da cuenta de un hecho, de un acontecimiento histórico, probablemente eso fue así. Entonces, hubo un diluvio universal, hubo un diluvio, y que distintas culturas lo interpretaron de diversas formas, ya, en un determinado momento en la historia de la humanidad, ya, eso por un lado, y por otra parte también sirve para explicar un poco los movimientos telúricos, también sirve para explicar también el surgimiento de los volcanes, entre otras cosas, ya, que da paso a entender ese mito, ya, bien, ahora sí, ahora me cargó bien la página, ahora sí vamos a lo que le iba a compartir, ya, eso es lo último que les estaba comentando, dice ahora, la casa azul en que nací, que era el relato de su hogar, que en eso se lo relaté ayer, pero se los voy a volver a relatar para que no quede cortado, ya dice, la casa azul en que nací. El color azul también es un color, dentro de la simbología mapuche, muy espiritual, un color que tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, ya también, ya la ven en este caso simbólico para el licura, porque era el color de su casa, ya, la casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, o sea, la descripción, verdad, variada, cierto, y bien interesante este hecho de nombrar con sus nombres, cierto, sus nombres particulares a cada uno de estos árboles, porque eso implica, cierto, darle existencia, darle un sentido, ya, un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores, que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros, tan pasajeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos, en los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles, a buscar las ovejas, a veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas, por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma de pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Si se fijan, todas estas situaciones cotidianas, cierto, de alguna manera nos dan esta idea hogareña, por un lado, pero también esta idea ceremonial, o sea, observaban con atención y respeto, o sea, estos actos que a nosotros nos parecen tan cotidianos, el hornear el pan, el estar rodeado quizás frente a un fogón, en sus rucas, qué sé yo, pero en realidad para ellos también era un acto bastante ceremonial, o sea, el día a día, lo cotidiano, también era una ceremonia, ¿ya? Y el lonco, recuerden que los loncos son los jefes de las comunidades, que son los que tienen el poder de la palabra en las comunidades, que acuérdense que la palabra es muy importante para este pueblo, ¿ya? Hablo de la memoria de mi niñez. Nuevamente acá, la memoria no es solamente el recordar, sino lo significativo, lo que significa, cierto, hacer memoria a algo. Cuando un hecho se transforma en memoria es porque lo haces parte de ti y es parte de ti, es como, es inseparable de ti y forma parte de tu herencia, y no de una sociedad idílica y paradisiaca. Allí me parece aprendí lo que era la poesía, la grandeza de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado a las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Recuerden esta idea de que ellos buscan, no como la sociedad occidental, que tienda a separar las cosas, sino que ellos ven que todo está integrado, que los elementos de la naturaleza, nosotros como seres humanos, los animales, los seres vivos, inclusive aquellos seres inertes, por ejemplo, como la piedra, ¿verdad? Un objeto inerte como una piedra. Todo forma parte de la creación universal. Entonces, con todo hay que actuar con respeto. Con el fuego también. El fuego también es algo inerte, en el sentido de que no es algo orgánico, o sea, orgánico en el sentido vivo, o sí orgánico en el sentido de su composición, pero no es algo vivo. Sí, en ese sentido, también forma parte de este todo universal. Hay que estar en este diálogo permanente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Esta cosa enigmática, esta cosa misteriosa, que está en cada cosa, en cada elemento de la naturaleza. Tal como si mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba, solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana, hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Hasta el día de hoy, los mapuche, en general, tienden a practicar el tema de los telares, a practicar, ¿cierto? Y a crear telares. Es algo que se da hasta el día de hoy. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche. Estos mitos cosmogónicos. De fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. Ya un poco los mitos que les comentaba. Hay muchos más, claramente. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie. Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul. Nuevamente, como les decía, este color azul es muy simbólico porque implica lo trascendente, lo que está más allá, el mundo espiritual. ¿Ya? Y también acá viene interesante porque no solamente le da valor a la palabra, sino también al silencio. El silencio también cobraba un valor importante. De las almas que colgaban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme. Vagabundo entre riachuelos, bosques y nubes, veo pasar las estaciones. Brotes de luna fría, invierno. Luna de verdor, primavera. Luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes, verano. Y luna de los brotes cenicientos, otoño. Fíjense en lo simbólico. La lengua mapuche es una lengua aglutinante. Se lo voy a decir como técnicamente, después se lo explico. Es una lengua aglutinante polisintética con tendencia subfijadora. ¿Qué quiere decir esto? Aglutinante porque pueden ocupar una gran palabra, una palabra así como los rusos, una palabra muy larga, pero en esa palabra equivale en el español a varias frases. Entonces para los mapuche, ellos pueden decir solamente una palabra y para nosotros esa palabra puede equivaler a una oración. Eso significa lengua aglutinante. Polisintética también apunta un poco a lo mismo. Apunta a esta idea de sintetizar varias ideas dentro de una misma palabra y con tendencia subfijadora es con la tendencia a usar sufijos. O sea, ellos, a diferencia del español, por ejemplo, donde incorporamos distintas palabras para hacer frases y luego oraciones, para construir eso, en el caso del mapuzungún, lo que hacen ellos es agregar sufijos. Los sufijos son las terminaciones que se le agregan a las palabras de base o a las raíces. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver en mapuzungún, cuando se leen algún fragmento, ven algún fragmento en mapuzungún, se van a fijar que ellos a veces tienen palabras largas y esas palabras largas contienen varios sufijos que acompañan a la raíz y en el fondo, para nosotros, como si fueran palabras distintas si las traducimos al español. Pero para ellos es una sola. Por eso, es que ellos llaman de esta forma luna fría a su forma de ser invierno, luna de verdor, luna de los primeros frutos, luna de los frutos abundantes. O sea, eso traducido al mapuzungún sería en una sola palabra, ¿Ya? Y que para nosotros se traducen frases o oraciones. No sé si se comprende la idea. ¿Ya? Y además, bien simbólico, y por eso, por eso, el ikura reflexionaba que él en su día a día, en su cotidianeidad, él, de alguna manera, fue incorporando la poesía. O sea, que a él la poesía se le dio natural. ¿Por qué? Porque el mapuzungún, de alguna forma, es una lengua muy poética. En el sentido de que, en una palabra, incorpora frases completas o oraciones completas. Ya entonces, puede ser muy simbólica y muy poética. ¿Ya? Imagínense cómo acá llaman al invierno, luna fría, o sea, por el frío que te da el invierno. Luna de verdor, la primavera, porque florece. Luna de los primeros frutos, porque ya empieza en la primavera y comienzo del verano, uno ya ve los frutos de las cosechas. ¿Ya? Luna de los frutos abundantes, en verano ya hay una abundancia de frutos. Entonces, en ese sentido, el fruto ceniciento, porque están ahí, ¿cierto? Están ahí surgiendo un poquito de otoño. ¿Ya? Salgo con mi madre y mi padre a buscar, ah, bueno, antes de seguir, ¿quedó clara esa idea, o no? De cómo un poco, cómo es la estructura de la lengua mapuche, o sea, se captó que ellos sintetizan en una palabra, por ejemplo, lo que para nosotros serían varias frases o alguna oración. ¿Se entiende esa idea, ¿cierto? Sí, sí se entiende. Ah, ya. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. Lamenta para el estómago, el toronjil para la pena. Me acordé un poco de la canción esta de Violeta Parra, ¿cierto? Ya. Lamenta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, y va diciendo a ella. Fíjense acá, esto, pero bueno, a los que tienen la dicha de tener a su abuelo o abuela viva, la abuela, por ejemplo, la mía, como es de la zona sur, bueno, no es tan al sur como de la Araucanía, bueno, tenía una abuela que era de la Araucanía, pero mi abuela se crió en el campo. Entonces, ella sabe mucho de plantas, de plantas de estas medicinales, por así decirlo, como algunas de las que se nombran acá. Entonces, yo recuerdo que ella, desde muy pequeño, siempre me hacía agua de hierba, después que almorzábamos me hacía agua de hierba de muchas cosas, tenía un montón de hierba, toronjil, matico, menta, y un montón de hierbas que ya no recuerdo, pero tenía muchas. La cosa es que siempre boldo, no sé, me hacía un montón de hierba, y eso recuerdo que, bueno, yo me crié con eso y para mí era natural tomar agua de hierba después del almuerzo, porque mi abuela siempre me daba, pero después, claro, después cuando fui creciendo me di cuenta que eso tenía un fin, tenía un fin, por ejemplo, para estar bien de tu estómago, para estar bien, por ejemplo, bien de los pulmones, bien del hígado, de los riñones, qué sé yo, entonces esa sabiduría medicinal, de las plantas medicinales, que por ejemplo tenía mi abuela, que mi abuela no es de origen mapuche directo, por así decirlo, porque todos tenemos un origen mapuche en el sentido que todos somos mestizos en Chile, así que todos tenemos algo de sangre, no sé si mapuche, porque va a depender de la zona, pero tenemos sangre de los pueblos originarios, o sea, es difícil que en la actualidad nosotros, dentro de nuestro ADN, no tengamos una cuota de, una cuota mestiza de los diversos pueblos originarios que han existido en Chile, ¿ya? Porque el mundo, por eso esta idea de la raza aria que tuvo el nazismo, esta idea de purificar las razas, qué sé yo, es totalmente contrario a la realidad, porque la realidad todo el mundo es mestizo, todo el mundo tiene mezcla de diversos orígenes, o sea, si estudiásemos nuestro árbol genealógico, podríamos percatarnos que han habido, por ejemplo, en la historia de Chile muchas migraciones hacia acá, de europea, cierto, por ejemplo, ahí me ha llegado a los españoles, qué sé yo, entonces, en mayor o menor medida, algunos son descendientes más directos, por ejemplo, de estos pueblos originarios como el Mapuche, acá en el norte, probablemente los de Aguita, y así todos los pueblos que han habido, sin embargo, claro, obviamente, eso nosotros no nos percatamos, porque nosotros hablamos español y nuestras familias directas no se ven, no analizan que tienen ese origen detrás, pero si analizáramos hace 200, 300 años atrás o más, probablemente nos daríamos cuenta que algunos de nuestros antepasados tenían un origen Mapuche o tenían un origen de algún pueblo originario o hace 500 años atrás, por ejemplo, ya, entonces, somos pueblos mestizos, Chile es un pueblo mestizo, entonces, en este sentido también hay muchas tradiciones que se han compartido, volviendo un poco por la rama, volviendo entonces, mi abuela, en este caso, ella siempre me daba agua de hierba y ella tenía este aprendizaje medicinal, y lo mismo pasa acá y yo creo que mucho más arraigado en la cultura Mapuche, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos, ellos, claro, en el día a día tienen esta conciencia de la naturaleza, tienen esta conciencia de respetar la naturaleza y agradecerles, ellos no extraen, por ejemplo, un fruto sin pedirle permiso, por así decirlo, y eso muchos pueblos originarios lo tienen, de pedirle permiso a la naturaleza o agradecerles por los frutos y por los alimentos que les da, ¿por qué? Porque la naturaleza es pródiga, ¿cierto? en todas las cosas que nos puede dar, ¿ya? Entonces, hay una sabiduría ahí compartida en estas tradiciones, por ejemplo, que se demuestra a través del uso de las plantas medicinales, eso es lo que quería llegar, ¿ya? Lo siento por la digresión, pero a eso quería llegar, ¿ya? Iba diciendo ella, entonces, bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas, por eso esta idea de nuevo de la palabra, de nombrar, darle sentido, los insectos cumplen su función, nada está de más en este mundo, o sea, todo tiene un porqué, un propósito. El universo es una dualidad, lo bueno no existe sin lo malo, o sea, esta idea de la dualidad está en muchas tradiciones, inclusive la tradición cristiana, judeo-cristiana también, del bien y el mal, el cielo y el infierno, por ejemplo, los mismos egipcios también, los griegos, los romanos, los mayas, los aztecas, los incas, todas las creencias que ustedes conozcan tienen esta concepción del bien y el mal, por ejemplo, y no solamente del bien y el mal, sino esta concepción y oposición dual de una cosa frente a otra, ¿ya? Eso es muy común, y acá el mundo mapuche no es la excepción, también hay una dualidad entre el bien y el mal, ¿ya? La tierra no pertenece a la gente, mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo, o sea, claro, eso es bien interesante, porque nosotros tenemos como la concepción bien occidental de pertenencia, o sea, como que nos apropiamos de las cosas, como que la naturaleza, como que las tierras, como que lo material nos perteneciera, fíjense acá que cambian las cosas, los mapuche significa gente de la tierra, ¿cierto? Entonces, no es que la tierra les pertenezca a ellos, sino que ellos pertenecen a la tierra, entonces la tierra, en ese sentido, viene a ser como su madre, en el sentido de que es como la que da origen a todo, y a la que todo vuelve en el fondo una vez que la gente muere, ¿cierto? Entonces hay una conexión más allá, entonces es gente que la tierra, por el sentido de su visión, da a luz, da a la vida, y luego finalmente, después que terminamos nuestro ciclo vital, volvemos a la tierra, volvemos a nuestro núcleo, volvemos a la madre, nuestro espíritu queda, ¿cierto? Y después reencarna, según la visión que tengan acá, pero cierto, esa es la idea que nos propone este concepto de Mapuche, de ser gente de la tierra, que es bien contrario, por eso, para comprender un poco las disputas, más allá de a quién les pertenecen las tierras o no les pertenecen, del punto de vista de la visión Mapuche, ellos pertenecen a la tierra y no ven a la tierra como en sentido de pertenencia que se pueda lucrar con ella o vender o materializar, ¿ya? No sé si se capta la idea, ¿ya? Sino que es al revés. Ellos como seres humanos, como Mapuche, pertenecen a la tierra, ¿ya? No que la tierra les pertenezca, ¿ya? Para que quede claro eso, porque en realidad yo creo que como chileno, bueno, y eso nos pasa, les pasa a cualquier cultura, que cuando intentamos comprender, entre comillas, comprender la visión de los otros, la visión del otro, la visión de otra persona, la visión de otra cultura, de otro país, nos pasa que interpretamos esa realidad según nuestra propia realidad. Entonces realmente no estamos haciendo un esfuerzo por comprender las cosas. Lo que estamos haciendo ahí en ese caso simplemente egoístamente intentar entender algo desde nuestro punto de vista. Sin embargo, para comprender una cultura hay que adentrarse en esa cultura, hay que comprender esos matices, por ejemplo, matices que parecen superficiales pero son muy profundos, ¿ya? Bien, en el otoño los cesteros comenzaban a brillar, el espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso, lleno de piedras, ¿cierto? El agua emergiendo de los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. Bien, pregunta para ustedes. Si pudieran, si tuviesen que describir entonces, según las mismas palabras de Licura, cómo fue su infancia, ¿qué le evoca o qué desproduce a usted esta descripción que él hace de su infancia? ¿Cómo se le imaginan? ¿Qué podríamos decir de la infancia de Licura Chihuahua? ¿Qué podríamos decir de su infancia a partir de lo que acabo de leer y comentar? ¿Qué podríamos decir? Chicos, chicas. Yo digo que no, a mí se me parece muy bonita porque aprende de las demás personas y aprende también a respetar la naturaleza en sí. Otra cosa, para ellos también es importante el viento del oriente, el viento puelche, que puelche significa puel, oriente y che, gente. ¿Y de qué viene? Porque de ahí viene el espíritu mapuche que proviene desde el azul que es muy relevante el color. Exacto. Y el oriente dice donde se levanta la luna y el sol y de ahí representa esta dualidad porque para ellos también la dualidad es muy relevante. Y que los sueños es como la parte que a ellos también les interesa mucho. Por ende se maneja por este lado oriente. Entonces cuando viene el viento, por ejemplo, ellos dicen ya. Entonces ya es tiempo para soñar y para poder hacer distintas cosas. Entonces por eso me parece muy interesante la entrevista que mandó. Ah, súper. Sí, yo vi varias, también reconozco que no la he podido ver, como las ocho entrevistas que le envié, vi como tres o cuatro, pero no la he visto todas. Pero sí, ahí en ese sentido tiene razón, que aclaran algunos de esos conceptos, me parece súper importante y muchas gracias Valentina por el aporte. Sí, esta idea, como les comentaba del azul, tiene que ver con esta idea también de su conexión espiritual con su antepasado también y esta idea que decía Valentina del viento, ya que llevan hacia el oriente y ahí viene también toda esta conexión con ellos. Y lo otro que me parecía que era el último que mencionaba igual Valentina, o sea, de la importancia para ello de los sueños, de eso me parece relevante porque igual los sueños también son otras formas de conectarse, de reconectarnos también creo, ya lo invito a averiguar, ya a conocer más porque por ejemplo así como para ustedes también es un desafío conocer más de esta cultura, para mí también resulta un desafío conocer más de esta cultura porque lamentablemente, por ejemplo, y ahí voy a ser un poco autocrítico con la educación chilena de hace una década atrás, ya por ejemplo cuando yo estaba en el colegio como ustedes, si bien a mí me enseñaban la historia, la cultura mapuche, qué sé yo, pero me la enseñaban como muy superficialmente, pero no recuerdo que alguien me haya enseñado en mayor profundidad salvo una profesora de literatura que tuve que es grandiosa y todavía es genial, que fue de hecho una de las que me inspiró a estudiar la carrera, ella justamente me hablaba mucho de esto, me hablaba de Licura Cheguelab, no hizo leer texto, no hizo comprender, no hacía sentarnos, recuerdo una clase muy interesante que yo quedé una vez con ganas de replicar eso cuando yo fuera profesor, que era, por ejemplo, no hizo leer textos, no hizo leer leyendas, por ejemplo, de pueblo originario, no solamente de la cultura mapuche, no hizo traer sopa y pillas, no hizo preparar café, mate, lo que quisiéramos, no hizo estar cómodos, y como éramos un electivo humanista éramos poquitos, éramos como 20, ya, entonces podíamos hacer eso, entonces estábamos en la sala de clase, en una clase, recuerdo, y nos leíamos entre nosotros distintas leyendas, las comentábamos, mientras comíamos un sopa y pillas, tomábamos mate, café, y fue muy bonita experiencia, yo tengo ganas de replicar eso con algún curso, bueno, ahora ya cuando pase la pandemia, porque me gustó mucho, me gustó mucho eso porque, por otro lado, ella en esa instancia no hizo practicar la oralidad, y no hizo valorar la palabra oralmente, que para esta escultura es fundamental, entonces esas cosas, por ejemplo, eso yo lo viví hace como 11 años atrás, y todavía me acuerdo, o sea, lo que voy, que esas experiencias son mucho más significativas que tener una clase normal, una clase positiva, o sugerirle estudiar algo, ¿ya? ¿A qué voy con todo esto también? Que salvo esas experiencias, que las rescato porque siento que fueron excelentes y me influyeron mucho, siento que no en todos los colegios de Chile se hacía lo mismo, siento que muchas personas, lamentablemente, de estas generaciones no tuvieron esa posibilidad, y se quedan con ciertos sesgos de lo que nos dice la televisión, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que dicen los libros de historia, historia, repito, muchas veces contadas solamente por una parte, muchas veces como esta historia de los vencedores, entre comillas, ¿cierto? Versus los vencidos, entonces muchas veces nos perdemos de tradiciones, de culturas que son muy valiosas por sesgos culturales, por prejuicios, ¿ya? Así que mi invitación es a conocer, a averiguar más de esta cultura, de la cultura mapuche, averiguar más también de la cultura de Aguita, averiguar más de las culturas del norte de Chile, de nuestros pueblos originarios que habían y que todavía persisten en algunos casos, ya de las culturas andinas también, por ejemplo, y que bueno, quizás comentarlo en la próxima clase, si ustedes averiguan más, si encuentran algo interesante, poder comentarlo, pero esa es la idea. Yo, el año pasado, de hecho yo creo que si no estuviésemos en pandemia, podríamos haberlo hecho, yo el año pasado recuerdo haber llevado a un grupo de alumnos a una ceremonia, ah no, a ver, déjenme recordar, sí, sí, si los llevé a una ceremonia, porque por un lado fui yo, fui yo solo a la ceremonia un fin de semana, recuerdo una ceremonia de Aguita, vi un ritual de Aguita y conozco un grupo de personas de Aguita y también nos dieron una muestra gastronómica, nos dieron charlas también sobre su cultura, y fue muy bonito vivir esa experiencia y no se me ha olvidado tampoco porque fui parte de los rituales, de los bailes de ellos, eso fue en el, en esta, en esta casa, no, no era la casa de la cultura, en una que está cerca de la Alameda, en el museo, en el museo que está cerca de la Alameda, fue allí, ahí fue que se generó esa experiencia y recuerdo que después, creo que para el mes del patrimonio, me parece que replicaron más experiencias, justo me tocaba con un curso el año pasado y los llevé, los llevé a esa, a esa actividad para que vieran cómo era una ceremonia de Aguita, qué sé yo, y todavía está ese grupo que ojalá, bueno, si es que el otro año se volviera un poquito más a la normalidad, podríamos a lo mejor, quizás para el mes del patrimonio cultural, podríamos vivenciar eso y ir a una actividad donde compartamos con personas del pueblo originario, aparte que su gastronomía es muy genial, o sea, me encanta la diversidad de su comida, yo creo, bueno, los rituales también, pero era muy rica la comida también, lo que yo preparaba, así que, fue una muy buena experiencia, que yo hice con un curso el año pasado, con un cuarto medio, me parece que fue que los llevé, entonces, vale totalmente la pena conocer más de nuestras culturas y muchas veces nos perdemos un poco de ello, ¿ya? Bien, ahora volviendo, quedamos en, a ver, quedamos acá, a hacer todas las preguntas, ¿cómo se relaciona la descripción que hace el autor con tus ideas previas o conocimiento del pueblo mapuche? ¿se asemeja, se diferencia? Esta pregunta me resulta bien interesante, después de haber llegado hasta acá en el texto, ¿qué les parece esta lectura que he muestro desde ayer y hoy? ¿Le amplía un poco más su visión? ¿Conocían esto que él mencionaba, que también comentaba Valentina? ¿Se ha ampliado un poco más su visión? ¿Qué impresiones tienen ahora de la cultura mapuche? ¿Qué impresiones tenían antes? ¿Qué me podrían comentar? Sí, me ha gustado mucho, ahora se diferencia mucho de lo que yo pensaba, ahora pienso que la cultura mapuche, no, me daba mucho más ganas de seguir aprendiendo acerca de ella, porque se me parece bastante interesante, aparte de que también, como usted habla de la oralidad, en otra entrevista de Elikura, habla de que las conversaciones son un monumento, y el arte es aprender a escuchar al otro, aprender a conocer lo que no ha tocado, porque conocer es la única posibilidad de amar, amar al territorio y a las personas, a la naturaleza, entonces es muy bonito lo que él habla, lo que él expresa. Eso es muy interesante, igual, muchas gracias nuevamente Valentina por el aporte, muy buen aporte, esta idea de la palabra, siempre, como son pueblos, culturas que son eminentemente orales, que se han tenido que adaptar y han escrito, han desarrollado la escritura en el fondo para poder adaptarse, se llaman grafías, cuando desarrollan la escritura, para poder adaptarse y para no perder su legado, para no perder su memoria y dejar testimonio. Sin embargo, son culturas orales donde la transmisión del conocimiento, de la experiencia, de los mitos, de las leyendas, de la sabiduría, qué sé yo, se transmite oralmente. Entonces, va en ese sentido. Y por otro lado, hay un concepto que, como bien dice Valentina, se relacionaba con la idea del amor y con la idea también de la ternura en la cultura mapuche, en el sentido también que si bien a los mapuches se lo asocia con lo belicoso, con la rebeldía, y de ahí viene la palabra araucano, en una mal formación, en un mal, que los españoles cuando llegaron, como no entendían el mapuzungún, captaban una idea que derivó como en araucano, para ellos en araucano. Entonces, se quedaban con esa idea de los araucanos, pero en realidad era porque eran más rebeldes, en ese sentido. Si lo lleváramos como a lo que significaba en su origen esa palabra, es mapuzungún. ¿Ya? Pero fuera de eso, el tema de la ternura, el tema del amor, hay una palabra que en mapuzungún se llama ayén, ya que es justamente, como les decía, las palabras acá muchas veces son frases o representan más de una cosa. ¿Ya? Entonces, se puede relacionar con todos los significados de ternura, de amor, en ese campo de significado, en ese campo semántico. ¿Ya? Y por otro lado, ayén se relaciona con la palabra ayón, y ayón tiene que ver con lo luminoso, y lo luminoso, así como el amor, nos dirige hacia algo que nos busca trascender, que busca superarnos un poco más, y que busca también darnos ese sentido positivo. ¿Ya? Entonces, la cultura mapuche aborda mucho esos conceptos también. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces. Eso, y alguien más que quisiera opinar o comentar algo respecto a las dos clases que hemos tenido sobre esta cultura, no sé si, o sobre el texto, sobre lo que conocían, no sé, algo más que quisieran comentar. ¿Alguno, alguna? Habla ahora, o calle para siempre. ¿Algo, chicos, chicas que quieran comentar? ¿No? ¿Seguros? Ya, pero le ha ido quedando claro, ¿cierto? ¿O no? En general, ¿qué le ha parecido la lectura? ¿Hasta ahora? Me gusta mucho. Súper, muy bien. Bien, sigamos entonces. A veces, los guairaos, los guairaos es un ave de la familia de las garzas que habita, que habita en Chile, entre Atacama y Terra del Fuego. O sea, también hay acá. A veces, los guairaos pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Acá, de nuevo, la idea de los símbolos. Los símbolos que hay que saber leerlo y saber interpretarlo. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas a llamar al balsero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Esto es muy interesante y lo comentaba Valentina, así que gracias, Valentina. Esta idea de, imagínense acá el mito que hay en relación a cómo el tránsito hace la muerte. Imagínense la descripción que hacen acá. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba cuando él veía estos símbolos que presagiaban muerte tendría que encaminarse hacia las orillas del río. O sea, el río nuevamente como este flujo hacia la otra vida también. Entonces, un río para ello no es solamente un río. El río también implica este tránsito hacia la otra vida. Entonces, también tiene otro significado, no solamente el agua como nosotros las vemos. ¿Ya? Este río de lágrimas, río de las lágrimas, a llamar al balsero. Esto es como la tradición como un poco me acordé de los griegos y los romanos que tienen estos mitos también en su... Esto es el barquero que los lleva hacia el inframundo, por ejemplo, qué sé yo. ¿Ya? Que aparece en, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante. ¿Ya? También un poco esta idea. ¿Ya? Y aparece también en la Eneida, me parece, si no me equivoco. ¿Ya? Bien. A llamar al balsero entonces la muerte para encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. O sea, el país azul es como lo que nosotros sería el equivalente, entre comillas, entre comillas por ahí, a esta visión del cielo, esta visión idílica de un lugar donde están las almas, no al cielo como lo conocemos nosotros con ángeles, qué sé yo, o la concepción que nos dice la visión cristiana, sino esta visión de un país azul donde están los espíritus de los antepasados. Esa idea de los espíritus es bien interesante porque los espíritus, todas las cosas tienen un espíritu, todos los seres tienen un espíritu que después de que termina su fase terrenal van a este país azul donde se encuentra la ánima y luego reencarnan nuevamente en otro ciclo vital. ¿Ya? Una madrugada partió mi hermano Carlitos. O sea, ahí justamente todos estos presagios sí se cumplieron pero con su hermano. Llovisnaba era un día ceniciento, salía a perderme los bosques de la imaginación, en eso ando aún. El sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy, les digo a mis hermanas Rayén y América, creo que la poesía es solo un respirar en paz. Como no la recuerda nuestro Jorge, como no se lo recuerda nuestro Jorge Tellier, Tellier es un poeta también de la Araucanía, el poeta lárico, que se dice, si a alguien le gusta la poesía, los invito a conocer más de Jorge Tellier, yo lo leí en mis tiempos de universitario, como por el 2010, 2011, y me gustó mucho, me llamó mucho su poesía, que es más cercana, es más de lo cotidiano, es más de la reflexión también, es bien interesante la poesía de Jorge Tellier, yo a veces un poeta un poco olvidado en Chile, ¿ya? Mientras, como avestruz del cielo por todas las tierras, hago vagar mi pensamiento triste, Diagonza, Gaby, Cawi, Malen y Betty, les voy diciendo, ahora estoy en el Valle de la Luna, en Italia, junto al poeta Gabriel Mili, ahora estoy en Francia, junto a mi hermano Arauco, ahora estoy en Suecia, junto a Juanito Cameron, y a Les Sodenberg, ahora estoy en Alemania, junto a mi querido Santos Chávez, y a Doris, ahora estoy en Holanda, junto a Marga, a Gonzalo Milán, y a Jimena, Jan, y Afke, Juan, y Cata, llueve, llovizna, amarillea el viento en Amsterdam, brillan los canales, las antiguas lámparas de hierro, y los puentes levadizos, está contando todas sus experiencias de viaje, ¿cierto? Y como lo que se impulizó para él, creo ver un tulipán azul, un molino, cuyas aspas giran y despegan, tenemos deseos de volar, vamos, que nada turbe mis sueños, me digo, y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón. Claro, ahí nos preguntan sobre estas personas y lugares, ¿qué podrían aportar? Bueno, que acá habría que hacer intertexto, tendríamos que ver quiénes son estas personas, probablemente muchos de ellos son algunos escritores, probablemente, y también los lugares que ha ido recorriendo a él, ¿cierto? Los lugares y lo que significa también, y probablemente que tampoco se ha olvidado de sus raíces, podría ser también. No sé si ustedes lo interpretan de otra forma, el hecho de que nombre esos lugares de su viaje y nombre esas personas. No sé si le dan otra interpretación. No, igual lo interpreto así, de esa manera. Ajá, muy bien, muy bien. No tengo la pretensión de que usted tal vez ya me conozca, ni creo tampoco que a usted no le interese saber quién es el que le está hablando. Por eso, en el presente recado le estoy contando un poco de mi vida, un poco acerca de quién soy y mi diversidad de ser mapuche, y del cómo me ha tocado vivir, al igual que todo ser humano. Una historia particular dentro de la historia general de mi pueblo. En mi cultura, los nombres expresan un deseo compartido por los padres. Elikura significa piedra transparente. Eso significa el nombre, su nombre Mapuzungun, piedra transparente. If, transparente, kura, piedra, shiwailaf, neblina extendida sobre un lago. O sea, el apellido shiwailaf significa eso. Eso es lo que yo les decía de esta idea cuando le hablaba de esta lengua aglutinante, polisintética, con tendencia sufrijadora. Cuando les decía eso, les decía esto mismo. If, porque, por ejemplo, acá tenemos que lo que para nosotros serían dos, sería una frase o dos palabras, para ellos es una sola. Para ellos, elikura, para nosotros sería piedra transparente. Para ellos, shiwailaf, que es una sola palabra y el apellido, para nosotros sería neblina extendida sobre un lago. O sea, ahí tenemos toda una oración sintetizada en una sola palabra en mapuzungun. Entonces, eso es lo que es, a eso me refería cuando decía que era aglutinante y polisintética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para nosotros, en este ejemplo, como les decía, tenemos que shiwailaf es equivalente a decir en español neblina extendida sobre un lago. ¿Ya? Bien. Después, claro, shiwai significa neblina, laf, laf o lafken, es la contradicción, perdón, es la contracción de extendido y lago. ¿Ya? Nahuel pan significa tigre puma, nahuel es tigre y pangi es puma en mapuzungun. ¿Ya? Entonces, de nuevo tenemos este ejemplo de este tipo de lengua. Como les dije, nací y crecí en una comunidad llamada Kichurrewe, cinco lugares de la pureza, eso significa Kichurrewe, cinco lugares de la pureza. Nuevamente tenemos esta explicación que les acabo de decir. Una reducción mapuche que está aproximadamente a 75 kilómetros al suroriente de Temuco, un sector en el que las colinas preparan el vuelo de la cordillera de los Andes. Ahí empecé a ir a la escuela y conocí los libros que mostraron otras culturas, otras maneras de vivir y también a los araucanos. Eran libros que me hablaban, que nos hablaban de cosas que no tenían casi relación con la vida cotidiana y trascendente que experimentábamos en la comunidad. Esto es bien interesante porque me hace pensar en una crítica al sistema educativo de la época y también quizás a la actual en algunos casos donde para ello era mucho más valioso la experiencia cotidiana del día a día, esta visión más espiritual de su propia cultura que lo que aprendían en un colegio que en realidad no les servía para fines prácticos. Seguramente, por eso pienso hoy, a fuerza de muchas preguntas, vi el libro como algo de los otros, o sea, de la otra cultura. De ahí tal vez mi profundo interés en abordarlos como lector motivado en saber algo más de esa otredad. Este concepto de la otredad lo plantea Octavio Paz, escritor intelectual igual, es que es el otro. ¿Quién es el otro? El otro, muchas veces el otro desconocido, el otro que hay que adentrarse en él, conocer su cultura, su mundo. Es decir, colijo, cierto infiero, siempre lo vi como algo que solamente podían hacer los otros. O sea, claro, porque aparte que la escritura no es algo que hicieran mucho, los mapuches no lo hacían generalmente, ya, más enfrentando la realidad de este texto que pretende acometer la tarea de hablar de aspectos del pensamiento y de la lucha de mi gente. ¿Cómo hacerlo? Escuchando, me dicen, para que usted escuche la palabra de los más sabios. Por eso, lo mismo que decía Valentina Adelante, esta escucha activa, el escuchar también es muestra de sabiduría, el saber escuchar. Por ahora, retomo el breve relato de mi trayecto de vida. Después de mis inicios en la escuela rural, mis padres emigraron a un pequeño pueblo llamado Cunco. Posteriormente, me enviaron interno al liceo de Temuco, instalado en el cerro Nielol, ojo, o dueño de la caverna, tal vez el ren, agorero de la ciudad. Ahí tenemos también otra palabra Mapuche, otra palabra Mapusuncún, y una gran avenida de castaños que parecía sostener permanentemente el otoño en el que comencé a escribir, porque además pensaba entonces, no podía hablar con otras personas de las experiencias que a mí, en la lejanía, me sonaban todavía más fuertes las voces de mi infancia. ¿Ya? Voy a terminar de leer esta página y cerramos la clase. ¿Ya? Voces entre las que estaba el estero que en medio del bosque empezó a revelarme el proceso y el misterio de la vida y de la muerte, la llegada del agua, el espíritu bajo la luna cenicienta, el otoño mi exterior interior, mi interior exterior, el pequeño riachuelo que comienza a crecer y a comunicarnos su música, su aroma, su brillo, su lenguaje y luego la tristeza de tiempos como estos cuando parece que sacaba la vida y como en verano el cuerpo queda vacío, seco, bajo la luna de los frutos abundantes. O sea, hay de nuevo esta descripción que nos hacen de las estaciones del año. Seguida por la nostalgia de saborear los frutos de la memoria en cuyos callados brotes, en cuyas sencillas flores nos supimos quizás reparar a su debido tiempo, todo eso yo necesitaba expresarlo, por eso comencé a escribir acá está él planteando la escritura como una necesidad, una necesidad que le surgió luego de darse cuenta, de percatarse que era necesario poner por escrito todas estas percepciones de la realidad que hacía su cultura y que no la mostraba en la otra cultura, los chilenos, por ejemplo. A orillas del fogón escuché cantar a mi tía Jacinta y escuché los relatos y adivinanzas de mi gente, es decir, una poesía que no existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una familia que pertenece a una cultura que para mí fue y sigue siendo muy hermosa con mucha ternura, nuevamente el concepto de la ternura, del amor, de la yén. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita, o sea, ya era una exigencia para él, no era algo que solamente ya le naciera, sino que era una autoexigencia, una necesidad vital. Quizás alguna vez pueda hacerlo más fácilmente. Por último, ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve un título, ¿ya? Debo decirle que, como a mi gente y a tanto de los suyos, chilenos, no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la asuntosidad, entre la ostentación y la miseria, iluminada por sus malls y sus McDonald's, pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera o sus hojas cayendo y suavizando el cemento de sus aceras siempre bajo la luna de los brotes cenicientos. También los trailers, los tuques y de cuando en cuando alguna raquí, raquí, bardurrias pasan por allí cantando, grasnando en medio del tráfago de los automóviles es como sea la tierra de mis antepasados, me digo. O sea, independiente de los cambios que han habido del ritmo de la ciudad está la tierra de sus antepasados. Hoy es complejo para nosotros los chilenos pronunciar estas palabras en Mapuzungun ahí sería como porque nosotros nos haremos mezclar una K con una Ñ es como raro raquí y temías con una Ñ no sé si ustedes podrían hacerlo. Muy bien chicos, eso respecto a hoy la próxima clase seguimos y terminamos este ensayo. ¿Alguna consulta a alguien que no me haya dicho presente? ¿Quién llegó durante la clase después que pasé la asistencia? ¿Llegó alguien? Yo profe. ¿Quién dijo yo? Yo. No, pero ¿Quién dijo yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Polet. Ah, Polet. Ok, Polet. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ok, además de Polet ¿alguien más ¿alguien más llegó? Además de Polet me parece que sí porque tengo varios a 29 y parece que tenía menos registrado ¿alguien más? por ejemplo no ha llegado Benjamín Pérez Sofía Maturana Fernando Mariñán ¿no? A ver si alguien anotó Sí, Matías ¿está presente usted? Sí No sé quién más ¿alguien que haya llegado después? Benjamín Valdebenito ¿sí? Valdebenito está presente Ah, ok, ok Ya, ahí estaríamos Ok, entonces ahí están todos los que me faltaban Bien, chicos ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar antes de cerrar la clase? ¿No? Bueno, espero que le haya servido espero que le esté siendo útil lo que estamos viendo espero que le tomen sentido espero que igual más allá de la utilidad en el sentido de que le haga reflexionar ya, espero que les permita eso ya cuídense mucho que estén muy bien que tengan una buena semana nos vemos ya la próxima semana cuídense saludos a todos voy a estar subiendo sus notas chau, chau que estén muy bien chau chau, profe cuídese chau, profe gracias chau, profesor cuídese igual ustedes chau que estén muy bien aprovechen estos días chau 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 chau